En este vídeo vamos a hablar de esto que llevo puesto, la Fitbit Lux, una pulsera, una obra de joyería según Fitbit para todos nosotros, ¿no? Para poder monitorizar nuestro estilo de vida. Así que te voy a hablar de ella y del precio que tiene y por qué vale lo que vale. Así que os dejo con la intro y a la vuelta, lo vemos. Soy Ciprimo Esteemoviliano y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí con la Fitbit Lux, la nueva pulsera inteligente de Fitbit, que ahora es marca de Google, ¿vale? Es importante que recordemos eso. Y bueno, yo usándola ya unos cuantos días, llega casi a dos semanas de uso y es una pulsera que me ha gustado mucho hasta que he empezado a revisar y a preparar esta review. Y me explico. La pulsera como tal funciona estupendamente. Tenemos una batería que es una maravilla. Es muy ligera, es muy fácil para dormir con ella. Ya os explico por qué digo lo de dormir con ella. Porque ya sabéis que algunos relojes me son muy incómodos, pero en este caso con la Fitbit Lux no. Y luego he empezado a mirar un poquito los precios y todas las prestaciones que tiene y he analizado fríamente con otras pulseras del mercado. Y ojo que me ha parecido hasta cara. Pero bueno, vamos paso por paso. Lo primero de todo es deciros que cuenta con ciertas funcionalidades. Es una pulsera bastante básica en el fondo, pero cuenta con cosas como gestión del estrés. Tenemos una herramienta de monitorización del sueño que lo hace sumamente bien. Por eso os decía lo de dormir con ella. La verdad es que la monitorización del sueño de Fitbit es de las mejores que he probado hasta la fecha. Además la Fitbit Lux monitoriza natación, cosa que está sumamente bien, porque no todas las pulseras sumergibles monitorizan natación. Cierto es que no lo he probado, pero el histórico de pulseras y relojes Fitbit que he probado monitorizándome nadando lo hacen bastante bien. Lo que pasa de todo esto es que luego me paraba a ver la pulsera y la verdad es que la pantalla es bastante chiquitita, sobre todo si lo comparamos con otras pulseras del mercado como podrían ser la Mi Band 6 sin ir más lejos, que es infinitamente más barata porque esta vale 149 euros de base y la Xiaomi Mi Band 6 por unos 40 máximo la tenéis. Incluso yo creo que ya estará más barata. Y luego cosas como que por ejemplo solo recuerda la pulsera 6 modos de ejercicio, aunque la pulsera en la aplicación podéis configurar bastantes más, solo tiene espacio digamos para 6. Pues eso ya me echa un poquito para atrás, sobre todo si la quieres como monitorización de ejercicio. La interfaz es muy intuitiva, estaréis viendo por aquí unos vídeos por aquí encima, donde os veis que tiene modo de notificaciones, tenemos un modo de ejercicio, tenemos el modo de respiración, el entrenamiento de respiración, la alarma, los cronómetros, que además sí que se pueden dejar en segundo plano, tanto el cronómetro como la cuenta atrás, eso está muy bien. Tenemos posibilidad de modo normal estar, el panel de resumen de actividad del día es muy bonito, muy intuitivo, funciona muy bien, pero ojo, que es que es eso, es que la pantalla es muy pequeña y la veo ciertas limitaciones que para 149 euros me parecen demasiadas limitaciones. El producto ya os digo, me ha encantado, la experiencia con la Lux es de las mejores Fitbit que he probado posiblemente. Ahora, no sé si justifica los 149 euros que vale. Cierto es que con esta pulsera te dan 6 meses de Fitbit Premium si no lo has usado nunca, importante ese asterisco, si no lo has usado nunca, te dan 6 meses nuevos, que son unos 54 euros más o menos de precio, porque son 8,99 al mes por 6 meses, unos 54 euros. Pero yo, por ejemplo, no lo he usado nunca, pero es que tampoco necesito y ni quiero usarlo realmente, entonces es un poco raro la experiencia con esta pulsera. Entonces, si la tenéis y os la regalan, lo vais a flipar. Si os la tenéis que comprar, yo no sé si me la compraría. Así os lo digo. Os voy a hacer un resumen para ir cerrando un poquito el vídeo de pros y contras de la pulsera, ¿vale? Vamos a empezar con los contras. Lo primero es que la pantalla es demasiado pequeña, como yo os adelantaba, aunque funciona muy bien el táctil y es muy fácil interactuar con ella porque va todo por gestos. Es muy pequeña. El GPS solo funciona cuando se utiliza conectada al teléfono, sobre todo si vais a monitorizar el ejercicio fuera de casa. Tendréis que llevar el teléfono sí o sí, si no, nos va a monitorizar la ruta. El cargador que cuenta es un cargador propietario, magnético, que va bien. Tenéis que tener un poquito de cuidado de enchufarlo correctamente, pero va bien. Y el tema de las correas es que son correas propietarias, tienen un sistema de cierre particular. Entonces, he estado revisando un poco el precio de las correas. Si corréis correas oficiales, que espero que sí, textiles, son unos 22€. Y dices, bueno, vale. Pero es que si nos vamos a cosas como pulseras de alabones o pulseras de acero, que son más estilizadas, más como una joya, que es lo que Fitbit, en lo que ha basado un poco a la comunicación de la Lux, me parecen un poco caras. Son unos 60€ la pulsera, entre 58€ y 65€. No me lo compraría. Y menos si la pulsera me ha costado 150€. Pero bueno, a lo mejor a alguno de vosotros o a vosotras os encaja más. A mí personalmente no lo termino yo de ver. Así os lo digo. Sin embargo, los pros es que la experiencia durante los ejercicios es muy buena en la interfaz, es muy visual, muy fácil. Es decir, te monitoriza el ritmo cardíaco de una onea muy precisa, comparándolo con otros relojes con los que suelo comparar, que es con el Apple Watch 6.5, con la Mi Band 6 o con el Huawei Watch GT 2. Entonces funciona muy bien. Cierto que os he dicho que solo tiene memoria para 6 ejercicios, pero desde la app podéis primero reorganizarlos y segundo añadir más. Tiene como unos 15 ejercicios o algo así. Tampoco es que tenga muchos. Entiendo que está limitado un poco por el hardware de la pulsera, pero bueno, pues oye, no me parece tal. Y luego, la carga de la batería, pues deciros, concretamente el tiempo de carga está en el entorno entre una hora y cuarto más o menos. Yo creo que me tardó una cosa así cuando la puse a cargar la vez que estuvo más pendiente, porque luego el resto de veces es que la he puesto así un poco tirándola al cargador, ¿no? De hecho, lo tengo ahí pinchado en la mesilla de noche, en el reloj que uso y pues ahí ha estado. Y luego la autonomía realmente dice Fitbit que son 5 días, pero a mí me ha dado algo más de 5 días. De hecho, en esta última carga, hoy es el quinto día y la tengo al 32%. He estado haciendo ejercicio, la he llevado puesta prácticamente todo el tiempo y varias noches incluso. Entonces, bueno, creo que dura algo más de los 5 días que dice Fitbit, al menos en mi opinión, en mi uso. Pero, lo que os digo, no sé por qué han hecho ese eslogan de que 5 días de batería, porque ya os digo, yo, si no me equivoco, la última carga la hice el jueves por la noche. Esto lo estoy grabando el miércoles siguiente. Cierto que el fin de semana no me la puse, pero estuvo encendida, no la he apagado en ningún momento porque no se puede apagar. Y aún tengo el 32%, entonces, ostras, yo creo que dura más que los 5 días que dicen. Pero, bueno, quedaos con la cifra de 5 días, que al final es más restrictiva y, bueno, a lo mejor es por mi uso, por esta unidad en concreto o yo que sé, cosas raras de estas que pasan. Pero, bueno, esa es un poco la experiencia con la Fitbit. De todas maneras, os dejo abajo un link donde la podéis encontrar un poquito más barata, ahí con algún descontillo, que creo que os puede venir muy bien. Y aprovecho para pediros que os suscribáis si os mola este tipo de vídeos y valoráis un poquito el trabajo que hacemos los creadores de contenido. Y si queréis ayudarnos y lo mandáis a algún grupo de WhatsApp o tal, pues muy top. Eso se agradece mucho y se valora mucho porque es lo que más se valora, de hecho, si YouTube ve que lo compartís. Así que, pues nada, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a la gente de Fitbit por mandarnos esta unidad de la Fitbit Lux, que además nos llegó por sorpresa, con un joyerito muy mono. Si no lo habéis visto en Instagram, pues en Instagram lo hice el pequeño unboxing de la Fitbit Lux, de lo que es el joyero que venía. Y nada, eso. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Esta es mi opinión sobre la Fitbit Lux. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias. Gracias.